Todos venimos de un lugar Y nacemos en una familia Los lugares, como las familias Quieren mostrar sus bondades Y luchan por ocultar secretos y miserias Has matado a Alex ¡Muerda! ¡Eres el segundo plato! Algunos dicen que la verdad y el amor son la misma cosa Quizá sea cierto Y esta sea la historia de un lugar De una familia Y de una verdad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!